Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Vivi Heredia y le damos inicio a ese acceso total de Telemundo 19. Y en esta ocasión nos encontramos en el concierto de Marisela. Así que los invito a que me acompañen para ver qué nos trae la Dama de Hierro esa noche aquí en Indianapolis. Síganme. Y nos encontramos con las chicas ganadoras que tuvieron la oportunidad de venir al concierto VIP y por supuesto conocer a Marisela. Chicas, ¿cómo se sienten? Nos sentimos emocionadas, súper, súper emocionadas y muy felices y contentas porque conocimos a Marisela. Gracias a La Grande y a Telemundo. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué les pareció el concierto? Súper, súper emocionante, bien entretenido, bien divertido. Gracias a La Grande. ¡Ay, qué bueno, chicas! Bueno, pues gracias y pues qué bueno que todas disfrutamos el concierto. De hecho, ¿y cuál es su canción favorita de Marisela? La Dama de Hierro. ¿La Dama de Hierro? Sola con mi soledad. Creo que es la mía también. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a La Grande. ¡Woohoo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y en esta ocasión nos encontramos con Lulu. Lulu, a ver, platíquenos. Creo que es la fan número uno de Marisela. Lo presiento. Yo creo que sí, porque desde Chicago la fui a ver hasta Chicago y ahorita que viene aquí aprovecho la oportunidad más cerca y a disfrutar con ella. ¿Y de dónde viene Lulu? De Richmond, Indiana. ¿Y cómo se siente de ver a La Dama de Hierro esta noche? Ah, muy feliz y contenta porque ella, para mí, canta muy bien, precioso, nunca ha perdido su voz, siempre ha sido bien auténtica. ¿Cuál es su canción favorita? Todas. ¿Todas? Todas. No. Todas son hermosas. ¿Significa que esa noche sale ronca de Aquilo? No, más que ronca, a lo mejor sin voz. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, mi gente hermosa, esto fue el concierto de La Dama de Hierro, Marisela. Hasta aquí llego yo, yo soy su amiga Vivi Heredia y esto fue Acceso Total para Telemundo 19. Gracias, gracias.